No flota, bloquea la cala que buscamos, hermano. Sí, la armada. Es Torres con sus hombres. ¿Y qué vas a hacer ahora exactamente? Pues sabrámonos, Carlos. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A lo mismo! ¡El enemigo casi está! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Allí un buen disparo caería en fuego! ¡Fuego! ¡Marejada! ¡A favor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Trabajamos con frío! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El parquicero necesitará un poco de tiempo! ¡Fuego! 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 ¡Arriado! ¡Apuremos el botín! ¡No se ha esto! ¡Malejada! ¡A favor! ¡Por favor! ¡Por el botón de drag, el lobo va a sacar! ¡Vamos! ¡A tu no vea! ¡Cocad un dormido! ¡Listo para disparar! ¡Fuega! ¡Atención! ¡Vamos a chocar! ¡Estamos a salvo! ¿Quién es ese Torres? ¿Y qué ha hecho para merecer una sentencia de muerte? Es un templario. Como Rogers y Hornborn. Hombres que hurdían planes para usar el observatorio con fines equivocados. Por el poder y el control. La violencia que ejercería con esa cosa sería sutil pero intensa. Letal, pero sin dejar huellas. ¿Me comprendes? Como si hubiera una sequía y la gente tuviera sed, y un hombre tuviese agua y no le diera de beber a nadie. Ese tendría las manos manchadas de sangre. Sí. Eso mismo. Nueve. ¿Vas a ir a tierra o debo llevarte a nado yo misma? ¡El capitán ha caído al mar! ¡Muy! 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 ¡Gracias! ¡Soldados! ¡Justo ahí! ¿Qué debemos hacer? ¡Jesús! ¡Mira esto! ¡Cadáveres en kilómetros! Han traído hasta la última onza de efectivos. ¡Gracias! 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 ¡Aquí estáis viendo el cuarto! ¡Shh! ¡Hay españoles ahí delante! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.